Vamos a presentarles a continuación para iniciar la pregunta del día, así que invitarlos para que pueda ser parte también, usted comentar, ser parte de la encuesta en nuestra cuenta de XTDTV, nuestra cuenta oficial. Y bueno, justo vamos a hablar de lleno de la Liga Nacional, en donde se han hecho varios movimientos por ahí, Charlie, fichajes interesantes, y es que el club Motagua parece que se está equipando bastante bien. Y bueno, la pregunta en relación a uno de los fichajes más comentados en este día, con Rubilio Castillo en Motagua, ¿qué opinas? Hoy sí, Motagua campeón o Olimpia tetracampeón, esas son las únicas dos opciones, pero también nos puede dejar sus comentarios porque hay mucha gente que ya está interactuando con nosotros. Así que bueno, Charlie, ¿qué le parece esta situación del ciclón azul y esta encuesta? Estamos claros que con la llegada de Rubilio, pues me parece que será una dupla interesante, ver cómo se van desarrollando, cómo van a interactuar los dos goleadores. Uno histórico con Motagua y el actual goleador Auzmendi con las Águilas Azules. Así que hay que darles con paz de espera, no sabemos si van a funcionar a ciencia cierta, entonces hay que ver cómo van a ir evolucionando. Sigo insistiendo que hoy por hoy Olimpia es el favorito, pero sí creo que Motagua le va a dar batalla a la Olimpia. Y lo digo porque es una línea del Olimpia, una línea continua de estar siempre en los primeros lugares, se mantiene el invicto, pero sí creo que Motagua es uno de los equipos que le va a dar la pelea al Olimpia. Y además creo que también por salud a la Liga Nacional, Charlie, por salud también a nuestro fútbol. Es cierto que los olimpistas están contentos ganando campeonatos uno tras otro, tras otro, pero también yo creo que es importante tener un poco de competencia, sobre todo para el show. No solo de Motagua, no solo de Motagua, correcto, otros equipos yo creo que ya es justo innecesario de que el Olimpia tenga por lo menos con quien competir, porque esta temporada pasada parece que lo hizo sencillo, como caminando, como si nada. Aunque bueno, al final yo creo que con la llegada de Diego Vázquez al Motagua y también lograr entrar a la final, como que se motivaron bastante los motahuenses y hasta se sacaron la chiquera, siguen ahí tratando de hacer la batalla. No, siempre invierte Motagua, siempre invierte con Niro, también llevaron un buen grupo de futbolistas, ahora se están reforzando y bueno, se habla también de que va a llegar un argentino que ya se filtró el nombre. Así que Motagua va buscando competir en la Olimpia y conseguir un título porque ya es tiempo que en Motagua pelee un título y que lo pueda lograr, pues eso sería algo maravilloso para la junta directiva, jugadores, plantel, seguidores. Entonces, ¿por qué no? Decir que puede romper esa racha, ¿verdad? Entonces, ¿qué piensa Charly? ¿Hoy sí Motagua campeón o Olimpia tetracampeón? Es que solo hay dos opciones. Sigo insistiendo que Olimpia es el favorito. Olimpia es el favorito, entonces para ganar nuevamente el campeonato de la Liga Nacional, yo le voy a dar un voto al Motagua en esta ocasión, yo me voy por hoy sí Motagua campeón, sobre todo por lo que le mencionaba, ¿no? Oye, yo creo que es importante darle un poquito de sazón a la Liga Nacional por la salud de la Liga Nacional y del espectáculo. Yo creo que se necesita ya, pues también que le den un poquito de batalla al Olimpia que hizo un torneo espectacular la temporada pasada sin duda alguna y que va a seguir peleando en las primeras posiciones. Claro que sí, pero el Motagua va a tratar de acercarse y bueno, ahí está. Entonces, el resultado de esta encuesta hasta el momento son muy pocas las personas que consideran que el Motagua va a quedar campeón, un 32% apenas, mientras que el 68% dice que Olimpia será tetracampeón, que no le va a ajustar al Motagua estas nuevas fichajes, estas nuevas adquisiciones y que se le va a complicar, pues ya veremos, ¿no? Sí, hay que esperar, darle tiempo al tiempo para ver si Motagua logra armar un buen equipo que le pueda dar batalla.